Seguimos, seguimos Tú te manchas, necesito votar mi forma de amarte Quisiera que vuelvas mi vida, por favor, que hoy te Llamó, fue mi orgullo todo de verte, rendió a mí Amor, güey Eso Tú te manchas, necesito votar mi forma de amarte Quisiera que vuelvas mi vida, por favor, que hoy te Llamó, fue mi orgullo todo de verte, rendió a mí Amor, güey Tantos consejos que nunca pude cambiar Solo pido que tú me perdones Muchos momentos quedó, tuve valor Hay que traer todo el cariño que me da Música Quisiera que vuelvas mi vida, por favor, que hoy te Llamó, fue mi orgullo todo de verte, rendió a mí Amor, güey Amor, güey Tantos consejos que nunca pude cambiar Mi orgullo todo el cariño que tú me perdones Muchos momentos quedó, tuve valor hay que traer todo el cariño que me da Y a bailar Y a bailar a bailar Quisiera que me deis tu perdón Nadie sabe lo que tiene amor Hasta que lo crees el corazón Y a bailar a bailar Y a bailar a bailar Y a bailar a bailar Eso, eso Echa el brazo, echa el brazo Gracias Eso es, aplauso Gracias Gracias Cisari Montero, muchas gracias